Muy bien, entonces iniciamos nuestro curso que es topografía aplicado hacia catastro. Ya hemos estudiado y hemos visto los temas de la normativa de la nueva ley del catastro. Ahí tenemos dos frentes. La nueva ley, que hay un procedimiento estandarizado, cómo debería hacerse, quiénes participan y la realidad que nosotros tenemos nuestra información básica registrada. Entonces, a partir de esta clase ya vamos a dar enfoque a la elaboración de planos. Creo que ha sido suficiente cinco o seis sesiones que hemos dedicado a conocer la normativa. Pero la normativa es elemental, básica. La tenemos que conocer para poder elaborar planos. Ahora, para hacer planos en catastro, es muy sencillo. Son líneas, cálculo de áreas, coordenadas. Ahí podemos realizar planos de ubicación, planos de subdivisión, planos, no sé, de elaborar, por ejemplo, perimétrico, algunos replanteos. Un propietario no está conforme con el área que ocupa, reclama más posesión o tal vez ha ocupado un área más grande. Nadie está conforme. Entonces, gracias a esta problemática que existe, pues realmente en nuestro país, no solamente en nuestra región, existe este trabajo. Hay trabajo para poder solucionar esos casos. Entonces, constantemente hay para realizar este trabajo. Y se les puede decir también que si alguien de ustedes se inclina a topografía hacia catastro, o sea, para realizar planos de ubicación, perimétricos, levantamientos, elaboración de planos topográficos, pues sería una buena alternativa, ya que ¿quién no quiere tener un plano de su casa? ¿Quién no quiere tener un plano de subdivisión? Todo el mundo quiere tener su plano. ¿Sí? Entonces, yo particularmente siempre encuentro a diario personas que piden que se les haga pues trabajos. El problema es lo siguiente, ¿no? Todo el mundo quiere que se les haga planos. Está bien. Pero nadie quiere asumir también el costo. ¿No? El costo. No sé si tal vez uno pide algo exagerado, ¿no? Pero también pide algo razonable con la finalidad de que el trabajo pues sea bueno. Está ahí estamos. El costo refleja también asumir cualquier resolver cualquier observación que hubiera ese plan. ¿No? ¿Sí? Normalmente por los planos lo primero que se pregunta al cliente es el plano que quieres ¿Para dónde lo vas a llevar? O sea, ¿con qué fines quieres? ¿Para qué quieres? Bueno, una menoría dice, ¿no? Una pequeña cantidad dice bueno, yo quiero para mí quiero saber mi área y quiero tener mi plano. Ah, ya pues eso es pues trabajo seguro. lo haces el trabajo y le entregas y ahí queda. ¿No? Ahora, es otra cosa para presentar a un trámite administrativo ante una entidad. ¿Sí? Ante una entidad. Ahí sí pues tú has hecho tú has hecho el plan. ¿Sí? A ver. A ver, un momento por favor. Ya. Continuamos, ya continuamos. Continuamos. Ah, si el plano si el plano lo hacemos para un trámite administrativo ese costo pues es asumido para levantar una observación porque normalmente pues observan el plano, ¿no? Observen. ¿Sí? Tienen alguna observación. Eso no quiere decir que está mal hecho sino que en nuestro país tenemos que basarnos de acuerdo a la base registral que tiene, ¿no? A la base registral por ejemplo. Hay varios conflictos hoy en día yo tengo plano del municipio y tengo plano de registros de registros públicos. ¿Cuál de ellos voy a creer? Miren, y mi trabajo es diferente a ninguno de los dos se parece. ¿A cuál de ellos voy a creer? ¿A cuál de ellos voy a presentar? ¿No? La solución pues es sencilla. El trámite lo vas a hacer al municipio ya pues entonces tienes que adecuarte a lo que el municipio tiene esa información. ¿Sí? Esa información. Si tú lo haces diferente pues el municipio sencillamente nos va a observar y nos va a rechazar el trabajo. Ahora, tú insistes en que tu trabajo está bien, ¿no? Entonces sería amerita pues rectificación y es otro trámite es otro trámite ¿No? ¿Sí? Es otro trámite eso de rectificación pero para eso pues tiene que estar realmente seguro de lo que dices ¿No? Digamos si tienes ocupando mayor área pero tú quieres rectificar ¿Ya? Bueno, ese es otro trámite. Ahora, para registros igual tienes que adecuarte a a que tu plano sea pues igual al de registros ¿Ya? Igual al de registros ¿Ya? Ahora comparando con los dos ¿A quién voy a querer? Pues no registros al fin de cuentas el que va a pesar más ¿No? Va a ser el de registros Ahora acá surge otra incógnita el de registros el de registros las coordenadas lo dejito a googlear y no coincide ¿El de registros está mal o el google? Yo diría pues ninguno ¿No? Porque el google pues son imágenes satelitales ¿Sí? Vistas aéreas ¿Sí? Vistas aéreas que nos ayudan si nos ayudan pero nuestro país pues el catastro o registros públicos COFOPRI ¿No? Todas las instituciones que deciden hacer el catastro ninguno de ellos ninguno de ellos pone como aval para poder trabajar por ejemplo hacia google pero si toman como referencia ¿No? Ninguno Que yo sepa digamos no hay alguien que te juzgue en base a la imagen aérea tampoco esa imagen aérea va a coincidir pero si está cercano si está cercano ¿Sí? Entonces esa es la situación Muy bien Entonces ahora tenemos los software para poder realizar planos ¿Ya? A partir de este momento o de esta clase yo les rogaría que digamos ya incursionen en la elaboración de planos ¿Sí? Ya incursionen ¿Es difícil? No es difícil vamos a hacer acá vamos a empezar a elaborar nuestros planos aplicados hacia catastro Yo sé que ustedes llevan varios cursos de topografía ¿No? Pero en este caso yo les voy a hablar de planos catastrales ¿En qué programa se hace? Lo normal o lo clásico es en AutoCAD también puede ser en qué software en AutoCAD AutoCAD a ver AutoCAD Civil 3D A ver acá estamos escribiendo mal Civil 3D ¿De cualquier año? Sí de cualquier año Así es que tenemos el primer software que nosotros hemos utilizado para elaboración de estos planos fue AutoCAD así tal como es Luego nos estamos quedando para usar AutoCAD Civil 3D Ahora AutoCAD Civil 3D pues ya trae esa herramienta que es parcelas ¿No? Subdivisiones para elaborar tablas ¿Sí? Y también ahora tenemos el el software que es de sistema de información geográfica conocido como Argees Cuyis ¿No? Que puede hacer planos en planta espectacular y de una manera más sencilla todavía ¿Sí? Entonces nosotros vamos a empezar a usar a elaborar digamos nuestra base registral ¿Ya? Nuestra base registral con con el con este software que ya hemos dado uso ¿Sí? Que ya hemos dado uso anteriormente pero fue pues de manera más rápida fugaz ¿No? Pero ahora sí vamos a empezar a usar el Google Air Pro que también es el el Google Air Pro es un software es un software gratuito ¿Sí? Es un software gratuito y realmente hay que utilizar hay que saberlo utilizar como referencia yo no estoy diciendo que aquí vamos a utilizar ¿Otos planos van a presentar con Google? No todo el mundo todas las personas sea trabajo topográfico geográfico siempre siempre eh referenciamos nos ayudamos ¿No? con el Google Air Pro ¿Sí? Es como nuestro juez o es que va a pasar algún filtro ¿Sí? ¿Dónde realmente me está enfocando? ¿Está cerca? Cuando yo veo que está cerca ya pues uno puede estar feliz ¿No? de su trabajo que está realizando ¿Cómo? La pregunta acá surge ¿No? ¿Cómo sé realmente mi trabajo está bien o no? Por lo menos eh la forma de levantamiento que tengo está pues casi el mismo ángulo la misma posición en el Google entonces estás feliz con tu trabajo pero si sale girado rotado si yo he hecho levantamiento en un río y me sale no sé en una montaña no 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 está dable pues no pero hay que corregir hay que corregir pues no hay que hacer una corrección hay que trasladar toda esa superficie al propio lugar del levantamiento entonces vamos a empezar a usar en esta clase lo que es el software Google Air Pro luego de ahí vamos a pasar a usar AutoCAD bueno en sí pues van a funcionar casi lo mismo pero siempre pues tiene más opciones el software AutoCAD Civil 3D además esto es un software netamente topográfico AutoCAD Civil 3D un software que necesariamente ustedes tienen que usar yo sé que ahorita ustedes están aprendiendo AutoCAD y utiliza los mismos comandos que AutoCAD o AutoCAD si es lo mismo claro que AutoCAD Civil 3D trae pues más herramientas más propiedades de trabajo más menús de para poder realizar nuestros trabajos por ejemplo en el Google Earth puedo hacer estudio de imágenes puedo georreferenciar trabajos en AutoCAD puedo crear AutoCAD 2D estaría hablando puedo crear mis planos en planta con superficie podría ser con contornos pero más no puedo hacer algunos cortes algunos cortes y si hago algún corte es pues de forma manual con la ayuda de un lips puedo hacer si lo puedo hacer superficies pero en el AutoCAD Civil 3D pues es dinámico que quiere decir si yo modifico mi plano en planta también se modifica en perfil también se modifica en secciones ya también se modifica es dinámico en cambio en AutoCAD Civil mejor dicho en AutoCAD puedo trabajar puedo trabajar pero pues no es dinámico si lo que algo modifico solamente se modifica ahí ya y no se modifica en las en las demás vistas ya en las demás vistas a ver profesor disculpe este que se le entrecorta no se lo escucha ya a ver vamos a vamos a mejorar la la señal a ver no se preocupe estamos grabando la clase ya yo estoy siguiendo a ver vamos a ver gracias por su alcance gracias por su alcance muy bien a ver espero que a ver espero que se mejore la señal a ver vamos a voy a cambiar de voy a cambiar de señal voy a cambiar de señal les voy a robar solamente un minuto vamos a vamos a vamos a vamos a ¡Suscríbete al canal! 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 te puede considerar y sabes bueno eso es lo que digamos la percepción que se lleva el titular sabe, si sabe yo solamente le he dicho donde es y me lo ha dado, cuánto de área incluso, miren, incluso vamos a sacar acá cuánto de área es cuánto de área es área aquí está área voy a copiar y lo voy a pegar aquí aquí está área cuánto es 198.5025 de área, metros cuadrados perímetro 59.80 y exactamente si el propietario o el titular es igual, bueno está feliz si, házmelo en mi plano pero tú que estás haciendo acá no estás no estás demostrando tu habilidad sino que solamente te estás valiendo en el en la información registral que tú ya tienes que tú ya tienes si no tienes esta información al propietario le vas a poder indicar que realmente tienes medidas tiene esa área tiene ese perímetro no es más aquí ya puedo sacar sus coordenadas ya puedo sacar sus coordenadas y cómo lo saco las coordenadas fácil, ¿no? voy a esta opción ya voy a ir a esta opción de puntos misceláneos de forma manual voy a hacer clic en los vértices creo que hacer este trabajo no creo que es demasiado complejo me pide descripción que sea digamos vértice A enter elevación no en catastro no trabajamos con alguien excepto que me pidan el topógrafo y se ha insertado un punto ahora nuevamente en el siguiente vértice lo voy a eliminar B enter enter nuevamente C enter y aquí sería pues la D el vértice D ahí está me puede pedir también coordenadas ¿y dónde están las coordenadas? cuando yo me acerco a uno de estos puntos a uno de los puntos que he insertado ahí aparecen las coordenadas mira ahí está estoy en el vértice B y ahí aparece y ahí aparece las coordenadas pero yo quiero verlo en una lista también está aquí en una lista aquí está ahí está la lista ahí está la lista de coordenadas voy a realizar esa captura de pantalla y se los voy a enviar al al grupo al grupo entonces ¿qué trabajo estamos haciendo ahorita? pues ya estamos dando nuestros primeros pasos acerca a la elaboración de planos primero pues tenemos de contar con la información gráfica registral o con la cartografía base si no tengo esta cartografía base tendría que pues hacer levantamiento de toda la manzana no solamente toda la manzana manzanas adyacentes por lo menos con un radio de 2, 3 o 4 manzanas porque yo voy a necesitar para mi plano de ubicación ¿ya? entonces ¿es difícil hacer esto? no, no sé ustedes que me están siguiendo ¿si? es sencillo ¿no? ya estoy determinando área y perímetro pero para esto estoy utilizando todas las opciones que trae AutoCAD ¿no? AutoCAD AutoCAD Civil 3D así por defecto cuando digo por defecto no estoy utilizando alguna plantilla no estoy utilizando un LIPS porque si utilizo una plantilla o un LIPS esto pues va a ser más rápido ¿si? más rápido ¿es bueno o mal utilizar plantillas o un LIPS? no, es bueno sino que yo lo que estoy haciendo acá es demostrar ¿no? desde cómo se obtienen las coordenadas cómo se obtiene área pero por defecto las plantillas lo van a hacerlo en un momento me van a darme ya acá al costado las coordenadas incluidas ¿si? las coordenadas incluidas ¿ya? así es que como estamos aprendiendo como ustedes tienen como carrera por formación tienen que saber pues ¿no? cómo se obtiene o cómo se trabaja ahora también tienen que saber utilizar un LIPS o una plantilla ¿no? para poder entregar algún plano ¿ya? algún plano entonces esto sería digamos por defecto esto sería por defecto ¿y cómo sería con un LIPS? bueno miren con un LIPS va a ser pues lo siguiente ¿ya? a ver para trabajar a ver para trabajar a ver para trabajar para nuestra práctica para nuestra práctica les voy a enviar a ver este vamos a seleccionar una área determinada ¿ya? y ustedes lo pueden hacer ¿ya? y si no lo pueden hacer pues si no lo hacen en este momento más adelante lo van a hacer pero ya les voy a enviar ya aquí está a ver necesito esta manzana necesito también esta manzana también esta manzana a ver creo que toda esta manzana va ya listo creo que es suficiente con esa parte a ver creo que es suficiente ¿no? o tal vez voy a ampliar todavía mi hasta acá estaría miren mejor voy a copiar toda la habilitación urbana a ver ¿dónde está esta habilitación urbana? está todo este polígono todo el polígono que se ha seleccionado esa es una habilitación urbana a ver voy a copiar todo ¿ya? y es esa área es lo que vamos a estudiar ¿ya? y se los voy a enviar no se preocupen se los voy a enviar a ver estoy seleccionando esa parte ¿hasta dónde es? creo que es hasta incluido hasta esta parte estoy seleccionando ustedes cuando tengan vuestra información gráfica registral lo tienen que lo tienen que guardar tiene que haber una custodia de que no se altere y para mis trabajos siempre le voy a generarle una copia ¿ya? una copia ¿ya? para mis trabajos voy a generar una copia y en esa copia o sobre esa copia es lo que voy a trabajar ¿ya? bueno el esta habilitación urbana es pues irregular por eso estoy seleccionando de esta forma manual ¿si? estoy seleccionando de forma manual ¿ya? esa parte más me falta ¿ya? y esta partecita creo que ya termina ¿listo? todavía me falta esta parte muy bien esa parte miren y de paso vamos aprendiendo una información de catastro ya sea de cualquier institución no lo podemos desplazar como queremos porque aquí la forma geométrica que tienen los predios la distribución de manzanas tienen su posición y como tienen su posición tiene que mantener sus propias coordenadas entonces para eso selecciono click board copiar con coordenadas o con punto base y voy a ir a abrir una nueva hoja y aquí en esta nueva hoja lo voy a pegar así click derecho click board pegar con coordenadas originales pegar con coordenadas originales ¿y dónde está ahora todo lo que he copiado? no aparece en la pantalla entonces utilizo el comando Z E Zoom Extend Enter ahí debería aparecer ¿se ve muy pequeño? no es que estoy viendo pues de una distancia de una distancia muy larga voy a borrar esas líneas esas líneas son el grillado de todo el catastro de Arequipa pero ahora solamente me estoy enfocando en una habitación urbana o sino en una asociación ahí está ahí está y nuestro trabajo vamos a hacer en la manzana F lote 5 manzana F lote 5 ahí vamos a hacer ¿ya? les voy a enviar este archivo lo voy a guardar esto va a ser nuestra primera práctica ¿ya? yo sé que ahorita ustedes no tienen AutoCAD no se preocupen yo voy a repetir este trabajo nuevamente a la siguiente semana ¿ya? pero lo voy a poner aquí ya ustedes igual lo modifican ponen vuestro nombre subguión apellido subguión la fecha del día 1 de diciembre 1 de diciembre 2021 guardar ¿pero dónde lo voy a guardar? al escritorio y les voy a enviar les voy a enviar al grupo y tampoco ustedes van a decirme no, no tengo AutoCAD hoy en día todos vivimos ¿no? ya se ha vuelto una forma de vida la dependencia del celular ¿sí? el celular también tiene para poder leer también tiene para poder leer los planos así es que tendrían que descargar esa aplicación ¿no? tendrían que descargar esa aplicación ahí está ahí está ¿ya? he enviado al grupo ¿ya? así es que tampoco podemos buscar alguna excusa ¿no? así como no nos despegamos nuestro celular también pues a nuestro estudio tenemos que aprovechar ahora en el en mi celular con el lector de planos de AutoCAD de WG claro que no voy a poder sacar tal vez las coordenadas pero si voy a hacer también ¿no? puedes verificar las medidas puedes acotar hoy en día replanteo de un proyecto yo lo hago con celular ¿sí? yo lo hago con celular ¿no? alguna pregunta me hacen mido ¿no? en el celular saco coordenadas ¿sí? ¿no? algunas medidas ¿no? de unos detalles que no están en el plano pero se pueden sacar si se pueden sacar y así ¿no? no es que en el trabajo estoy mirando mi celular otras otras opciones otras alternativas ¿no? sino que estamos viendo el trabajo ¿no? cómo vamos a plantear cuánto mide ¿no? todo eso ¿sí? si es que hay que usar pues también la tecnología hoy en día pues tenemos bastante ayuda bastante ayuda ¿sí? bastante ayuda muy bien ya se les ha enviado ya he hecho la primera opción ya he hecho la primera opción que es ¿no? obtener una información de forma manual ¿no? ¿qué resultados he obtenido? he obtenido las medidas perimetrales largo ancho lado derecho lado izquierdo al frente al fondo entonces vamos identificando ¿dónde está manzana F? lote 5 ¿ya? aquí voy identificando lo siguiente ¿ya? ya vamos aprendiendo a reconocer ¿ya? no se preocupen si no tienen autocad estoy haciendo la parte digamos como teoría a la siguiente clase a la siguiente semana nuevamente voy a repetir ¿ya? porque tenemos que aprender vamos acá las medidas que yo tenía ¿sí? las medidas que yo tenía mejor dicho creo que lo voy a activar del grupo aquí está ¿ya? a ver con color amarillo donde dice calle 41 calle 41 donde dice 9.95 eso sería frente ¿ya? frente ¿ya? frente el lote 6 sería lado derecho ¿sí? lado derecho lado derecho lado izquierdo izquierdo y la otra medida con el lote 20 sería fondo ¿sí? fondo así que vamos reconociendo ya miren vamos reconociendo ¿no? vamos reconociendo frente derecho izquierdo y fondo ¿sí? como tiene casi las mismas medidas pues acá no se va a notar pero si el predio irregular ahí sí pues ¿no? si se nota en cada detalle de ubicación pues tiene diferente medida así que frente derecho izquierdo y fondo tenemos área que sería en metros cuadrados si es un predio urbano ¿ya? mira anótense esa opción si es un predio urbano el área tiene que estar expresado en metros cuadrados si es un predio rural tiene que estar expresado en hectáreas en hectáreas hablando de área pero hablando de perímetro que sea urbano o rural pues es lo mismo es lo mismo porque el perímetro pues es en metros o metros lineales ¿no? en cambio área puedo expresar en metros cuadrados o por hectáreas depende qué trabajo estoy realizando ¿ya? qué trabajo estoy realizando ahora ¿cómo diferencio qué es predio urbano o catástro urbano y catástro urbano? la diferencia es tan sencilla ¿cuál? que catástro urbano pues ya está ordenado el plano que les he mostrado pues es catástro urbano ya está ordenado hay hay manzanas hay calles que siguen un alineamiento ya cuenta con servicios básicos agua desagüe no sé alumbrado público ¿no? que son los servicios básicos y fundamentales que a todo poblador a todo poseidor ¿no? posesionario no se le puede negar que hay que esté que por más que haya invadido son derechos fundamentales que no se le puede prohibir por eso pues tienen agua tienen luz tal vez no tienen desagüe en desagüe sí pues realmente no se brinda pero en el último rincón donde viven urbano marginal siempre van a tener agua y electrificación tal vez no tienen electrificación pero sí tienen agua no tienen agua a domicilio pero sí tienen colectivo agua pues una pileta colectivo o sea en una esquina y en esa esquina pues se distribuyen para las diferentes manzanas cada poseidor pues almacena agua en baldes bidones ¿no? sí entonces que eso es la forma de diferenciar digamos cuál sería catástrofe urbano cuál sería catástrofe ahora catástrofe rural pues son precios agrícolas hay escasa presencia de viviendas más es uso agrícola igual se elabora pues sus planos ¿sí? no tengo tantas referencias cómo será tal calle tal camino pues ese es el trabajo que hay que realizar muy bien ya hemos conocido los los componentes ahora también cada vértice a ver el vértice voy a seleccionar de color verde vértice a b c y d aquí están sus coordenadas de cada vértice a b c y d tiene coordenadas este y tiene coordenadas norte ¿sí? ya tiene coordenadas norte y coordenadas este voy a enviar al grupo esa captura de de pantalla ya les envío el plano ya les envío el plano ya listo esas coordenadas yo la puedo digitarlo en 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 el en el google ¿no? que a continuación voy a utilizar más adelante voy a utilizar lote estamos en la manzana f lote 5 también aquí aparece de color rojo que sería pues manzana y cuando yo selecciono miren esta parte fíjense esta parte estas son las capas las capas bueno no les voy a pues digamos enseñarle ¿no? donde están las opciones porque ustedes están llevando autocad si están llevando autocad no voy a hacer cruzo de información lo que si voy a iniciar desde ahora para adelante es el uso de autocad aplicado hacia catastro si pero tampoco ustedes van a decir me no me están enseñando no sino que son cosas básicas seleccionas que se activa acá que es fácil de darse cuenta uno que por más que no sea de ramo ¿si? entiende ¿qué es? ah es la manzana ah manzana ahí está pero manzana desactivo desaparece activo se activan las manzanas entonces hay ese detalle o sea todos todos los trabajos todos los trabajos pues se realizan por capas ah por capas se llaman capas como mi autocad está en inglés pues son layers ¿si? ¿cuál hay que usar? bueno cualquiera puedes usar tú lo vas a tú te vas a defender usando ese software pero si hay algo que te voy a decir ¿cuál es mejor o peor? no sé no voy a decir cuál es mejor o español o inglés ¿cuál prefiere la mayoría a usarlo? inglés los Lips están hechos para versión la mayoría un 95% han sido diseñados para poder funcionar en el software en versión inglés en versión inglés así es que en conclusión tienes que usar versión inglés ¿si? entonces ahí tengo una opción que estoy reconociendo las manzanas y voy a enviar también al grupo así es que ya acá estamos haciendo un manual un tutorial lo que si voy a pedir para la siguiente clase para la siguiente clase ya voy a dejar de hablar ya vamos a ir a 50-50 si tenemos una hora y media para hablar yo voy a hablar tal vez una hora y media hora ustedes así poco a poco voy reduciendo al final de cuentas a medida que avanzamos ustedes tienen que terminar hablando o participando ¿si? participando porque acá pues yo estoy dando a conocer después ustedes pueden proyectar su pantalla y yo los puedo guiar ahora tengo otro detalle aquí calle ¿qué pasa cuando yo selecciono calle 45? ah miren ¿qué aparece? ¿qué aparece? vamos nadie me escucha todos han quedado dormidos ¿qué aparece? sí la escuchamos profesor ya sí la estamos escuchando ya muy bien muy bien ¿qué se activa? ¿qué se activa? calles ¿sí? calles entonces ¿qué estamos explorando? las capas de un de la base registral o de un dibujo ¿sí? las capas esas son capas a ver no hay no hay seleccionado parece que no hay seleccionado nuevamente miren calles ¿no? automáticamente está en la capa de calles a ver no había seleccionado calles ahí está está seleccionado sí calles ahora ¿qué pasa si selecciono este círculo con esta letra F? es obvio ¿no? ya porque preguntan pero vamos pues a evaluar ese trabajo ¿ya? consta que este trabajo yo no lo he hecho eso es información gráfica registral no lo he hecho a ver ¿qué pasa? obvio pues ¿qué tiene que decir? ¿qué sale? no sale ninguna opción manzanas manzanas pero como texto claro está bien ahora el lote 5 ah ya lo he dicho pues ¿no? a ver ahí está ¿qué aparece ahora? lote entonces es es muy fácil identificar ya es muy fácil identificar ¿no es cierto? ahí aparece lotes lotes entonces de esta forma de esta forma está organizado pues los dibujos o la información gráfica registral ¿sí? yo he visto que ustedes están haciendo algunos dibujos en autocano está bien ¿sí? como un dibujo general pero para catastro hay que organizar por capas ¿sí? por capas ¿qué quiere decir? o sea tiene que ser diferente color ¿no? por ejemplo aquí ¿por qué aparece de color amarillo? aquí está lote 15 a ver voy a voy a pedir su participación aquí tengo a ver aquí tengo profesor es vamos vamos adelante adelante profesor buenas noches sería una subdivisión por ejemplo lote 19 sub lote A más o menos exacto muy bien sí yo les he dicho cuando hemos iniciado la clase no en esta clase sino en nuestro curso hace ya que ya estamos en el segundo mes ¿no? en el primer mes toda la teoría hemos claro el el catastro no es ajeno no es algo que yo no lo veo está en tu entorno ¿sí? y ustedes lo dicen esto es una subdivisión originalmente era como el lote 15 16 17 18 19 20 21 pero el lote 19 pues dentro de esta manzana ya la subdividió en dos predios ya la ha independizado ahora cada lote 19 A tiene sus propios servicios 19 A y 19 ¿no? cada uno tiene independientemente eso es la subdivisión a la subdivisión pues ya puede solicitar tus servicios básicos de forma independiente ya de forma independiente entonces es una subdivisión y por eso incluso acá lo tienen algo diferente ¿no? de color amarillo a ver voy a seleccionar voy a seleccionar ese ese polígono que aparece también es lote ¿no? lote no 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 indica que es subdivisión no no indica ¿no cierto? no indica que es subdivisión pero ya pues es suficiente para poder entender que es una subdivisión ¿sí? una subdivisión entonces en la manzana G ya hay una subdivisión así también miren en varias manzanas ¿no? también hay subdivisión ¿sí? subdivisión como en este caso ahora acá tenemos plaza ¿no? áreas públicas se llaman eso pero voy a utilizar acá el Ips yo voy a utilizar el Ips ¿dónde está el lote que estoy estudiando? manzana F lote 5 ¿ya? a ver voy a ir acá a las capas voy a ir acá a las capas mira hay un montón de capas ¿no? ¿sí? hay un montón de capas quiero apagar eh capa de manzanas a ver ¿dónde está manzana? acá tendría que digitar M y ya tendría ahí está manzanas y acá hay un ya acá hay una bombilla o sea un foco ¿no? está y quiero apagar a ver quiero apagar si quiero apagar la capa de manzanas ahí está la línea roja en todo mi trabajo se ha desaparecido ¿ya? solamente se ha ocultado la vista ahí está la información ahí está la información así es que mire autocad autocad sí es lo mismo en este caso es 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 dinámico es interesante ¿no? o sea que una capa no quiero ver ¿y por qué lo he desactivado? es que yo solamente quiero trabajar solamente quiero trabajar el lote 5 ¿sí? el lote 5 ya mira el polígono de la manzana incluido se ha eliminado con la descripción de la manzana ¿no? con la descripción de la manzana yo me ya me he perdido ya donde está el lote 5 ¿no? de la manzana F para ello voy a voy a retornar pues aquí que está entre el lote como frontera tiene la calle 41 suficiente con eso suficiente lote 41 aquí está ahí está para que ustedes practiquen les he enviado al grupo también lo voy a colgar a la plataforma también lo voy a colgarlo a youtube que lo voy a publicar este video ¿no? para todos los que quieren aprender ¿no? lo que estoy haciendo lo voy a colgar esta información lo van a tener ustedes así que ahí tienen una gran oportunidad para poder aprender muy bien aquí está calle 41 incluso le puedo poner un hatch ¿no? o si no más posteriormente voy a utilizar ahora un lips un lips para esto a ver hay muchos lips en nuestro medio ¿sí? hay lips que muchos lo han compartido gratuitamente hay muchos lips que se venden ¿sí? lo cierto es que tú te vas a dedicar al trabajo de catastro tienes que tener todos esos lips todas esas plantillas creo que el tiempo me faltaría ¿no? nos quedaríamos no sé por lo menos hasta las 10 ¿no? tal vez puedo mostrarles ¿no? o si no pues a la siguiente clase ¿sí? a la siguiente clase pues realmente tenemos creo que diciembre no me haya para para avanzar también ¿no? ¿sí? pero vamos a hacer los modos posibles ¿no? mostrarles ¿no? hay varios lips hay varios lips en nuestro medio lo cual primero voy a enviar al grupo ¿ya? primero voy a enviar al grupo ¿ya? tal vez alguien está siguiendo ahorita el lips que voy a utilizar solo un lips voy a utilizar ¿ya? pero hay varios lips voy a ir aquí a ver cursos 2021 y acá tengo una carpeta de lips todos estos son los lips cada uno cumple una determinada función yo voy a utilizar este lips que está como urbano ¿ya? urbano ¿ya? como urbano ¿ya? ustedes imaginan ¿por qué lleva ese nombre de urbano? que los vértices lo va a colocar por números o letras en catástro urbano ¿ya? los vértices se presentan por letras catástrofe rural por números entonces esto sería para urbano ahí está estoy cargando estoy cargando al grupo ya estoy cargando al grupo ¿ya? estoy cargando al grupo ahora ya he cargado al grupo ¿no? voy a cargarlo acá al ese lips que les he enviado voy a usarlo acá ¿y cómo voy a cargarlo? ¿cómo voy a cargar ese lips hacia autocad? cargar aplicación se llama eso app load app load enter voy a buscar en mi carpeta y aquí está urbano estoy utilizando el mismo archivo que les acabo de enviar no estoy haciendo ¿no? cuando ustedes ven en los videos es ¿no? que el que el que está exponiendo un determinado tema se explaya ¿no? se explaya pero no te muestra o no te no te no puedes descargar o no puedes usar ese lips ¿no? lo ven con una finalidad de venta pero claro tienen razón ¿no? o sea están exhibiendo pues un producto y ese producto hay que comprarlo pero en este caso pues ya este lips es muy común muy popular ¿ya? todo el mundo lo tiene en otras palabras ¿ya? cargar cerrar voy a utilizar dos comandos un comando por el momento UTM ¿ya? comando UTM pero ese comando UTM no tiene nada que ver con las coordenadas UTM ¿no? claro pues puede ser coordenadas transvermercadas pero no el comando UTM me va a darme me va a darme como resultado me va a mostrarme todo lo que hemos hecho de nantes ¿qué hemos sacado de nantes? hemos sacado vértices hemos sacado las medidas de cada lado hemos sacado área y perímetro también hemos sacado coordenadas ¿no? y acá este lips con este comando me va a darme un cuadro de coordenadas allá en la misma pantalla a ver vamos a ver mira con un solo comando vamos a obtener esa información vamos a ver algo nos están escribiendo nada muy bien lote 5 UTM miren UTM selecciono acá tengo varias opciones para poder elegir bueno yo voy a elegir completa y ahora ¿qué me dice? selecciona tu polilínea y voy a seleccionar el lote 5 tamaño de texto a ver yo lo voy a colocar 1 enter ¿cuántos decimales quieres en coordenadas? bueno yo solamente quiero 2 en medidas también quiero con 2 decimales a ver yo quiero que se inserte por esta parte a ver ya fuera del del área de trabajo quiero que se inserte el cuadro acotar distancias sí ángulos bueno lo voy a decirle que sí ahora finalmente perímetro autocad PA enter y el Ips hace su trabajo aquí están las coordenadas aquí están las coordenadas las coordenadas deberían de coincidir con el primer trabajo que he hecho miren ya me bote este cuadrito ya tiene área en metros cuadrados en hectáreas y también hay el perímetro debe de ser lo mismo vértice lado distancia ángulo coordenada este coordenada norte ambos con 2 decimales ¿está bien? hasta ahí el cuadrito muy 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 interesante ahora me fijo pues al lote de la calle 45 de la manzana F aquí está aquí está 9 995 pero los ángulos pues se han se han insertado exteriormente ¿no? por eso los ángulos normalmente se ponen no no entonces voy a regresar es cuestión de de unos segundos ¿sí? cuestión de unos segundos y voy a decirle ahora como práctica por segunda vez nuevamente UTM enter completa selecciono el lote 5 tamaño texto 1 enter ya con dos decimales enter y le voy a decirle que acote hacia afuera y quiero que se inserte por acá acotar distancias y ángulos le voy a decirle no PA o sea perímetro AutoCAD enter ahí está lo mismo pero ¿cuál es la diferencia? que ángulos ya no tengo en el acotado aquí está ¿y es suficiente la información? ¿es válido? sí sí es válido sí es válido ahora tendría que traer pues esta información esta información aquí al medio aquí al medio porque necesito esa información de área y perímetro área y perímetro pero está muy grande está abarcando hasta el lote 6 bueno pues eso se acota selecciono toda esa información el comando de escala ¿cuánto quiero reducir esto? ¿al 50%? ya al 50% 0.5 enter creo que ahí está bien creo que sí está bien ahí lo voy a centrar ¿puedo cambiar de color? sí puedo cambiar de color selecciono todo MO puedes poner el color que desees ahí está el color que desees ahí está lote 5 ¿cuánto de área y cuánto de perímetro? es y ahí están sus datos esto también igual puedes cambiar de color puedes cambiar de color puedes cambiar de color MO propiedades a ver algo que se note ya color rojo para que sea más notorio pues ahí está ahí están los datos a ver ¿dónde estamos? aquí está me estoy volviendo ciego pues ahí está ahí está esa información ¿qué les parece? entonces esto es pues realizar ¿no? los primeros pasos de elaboración de planos en catastro voy a capturar la pantalla y se lo estoy enviándoles al grupo hay que saber mucho para esto autocad no digamos mucho yo sé que ustedes ahorita tendrían vuestro autocad a cada uno les digo y ustedes van a lograr a la siguiente clase es lo que vamos a hacer ¿sí? entonces ya tienes tú plano de perimétrico sería eso ¿no? plano perimétrico ¿sí? plano perimétrico y ahora voy a a ver todavía tenemos tiempo ¿no? si todavía hay tiempo realmente hay bastante por hablar solamente me estoy quedando con autocad he querido darle un enfoque por el google por el argis pero creo que me voy a quedarme con autocad ¿no? aquí ¿qué he hecho? solamente he acotado las medidas ¿sí? pero estas medidas lo tengo que presentarlo pues un plano a un plano pero ese plano como tiene que estar les voy a mostrar ahora un plano que ya ha sido digamos presentado a algún trámite de algún trámite de de alguna oficina de municipio de registros públicos creo que anteriores clases también les he mostrado ¿no? claro les he mostrado voy a ir a catastro que sería catastro 1 aquí tengo formatos de catastro lote matriz y subdivisión a ver vamos a acá a ver ahí está esto por ejemplo es un un trabajo ya esto es un predio irregular ¿no? ya un predio irregular un predio irregular aquí tengo el vértice A B C D ahí está su medida ¿no? ninguno es igual ahora sí ninguno es igual y aquí está cuadro de datos técnicos que lo que esto ya tenemos ya tenemos claro aquí está el plano de ubicación también lo vamos a presentarlo tenemos acá el norte tenemos el grillado de coordenadas grillado de coordenadas tenemos acá leyenda ¿ya? leyenda bueno eso es eso es todo lo que es un plan que ha sido presentado aclaro falta pues ¿no? que acá diga perimétrico a qué escala está hecho y el rótulo ¿ya? y el rótulo importante pues la fecha que da voy a enviar al grupo ahí está vamos a vamos a elaborar vamos a tratar de presentar este cuadro así entonces sería pues el el plano final a presentar alguna institución para algún trámite administrativo ¿sí? y es válido ¿ya? y vamos a completar este plano ¿ya? este plano voy a voy a regresar aquí el autocad tiene pues dos espacios ¿no? hay un espacio de dibujo que es el model y hay el espacio de layout el model es donde yo hago mi todo mi trabajo así de forma general y el layout sería pues la hoja de impresión o la hoja del trabajo terminado o el trabajo a presentar a alguna institución ya terminada algunos muchos acostumbra también entregar en el model si puedes hacer también el model ¿no? por ejemplo este trabajo del plano lote está en el layout está en el model está en el model pero está presentado pues ¿no? solamente ese predio ¿también puedo hacerlo en el layout? si en el layout lo puedes hacer entonces yo lo voy a hacerlo acá en el layout ¿ya? voy a ir al layout clic derecho voy a cambiar de nombre y lo voy a poner la fecha de hoy día 1 de diciembre 1 de diciembre 20 21 ¿qué tamaño de hoja? a ver ¿qué tamaño de hoja? a 4 o a 3 voy a ir por una a 3 a 3 a 3 ustedes van a entenderme mi código que estoy poniendo 1 de diciembre 20 21 a 3 a 3 voy a insertar una hoja a 3 ya hoja a 3 ya le voy a decirle a 3 ya que sea ahí y voy a seleccionar aquí el tamaño de hoja a 3 que sea vertical o horizontal bueno que sea horizontal ya que sea horizontal acá va a ser escala 1 1000 ok a 3 cargar y cerrar ahí ya se ha insertado mi pantalla tamaño de hoja a 3 voy a eliminar voy a eliminar esta imagen que sale ahí estos serían los los bordes ya los bordes voy a dejar de lado claro tiene pues su normativa para a 3 para a 4 pues debe dejarse 10 milímetros bueno acá voy a centrarme con fines de presentación voy a hacer un rectángulo dentro de ese de ese de líneas que están entrecortadas eso va a ser área de impresión si cualquier otra cosa voy a hacer fuera de esas líneas entrecortadas no va a salir en mi plano y si no pues tendría que configurar los márgenes pero no voy a hacer esa configuración de márgenes solamente quiero presentar el plano ya tengo el borde digamos ese rectángulo que voy a insertar voy a ir acá a layout y acá para poder insertar layout voy a entender la hoja que me va a mostrarme del model miren voy a copiar hasta ahí eso se puede corregir puede aumentar reducirse y aparece todo el predio nuevamente voy a insertar aquí voy a insertar acá un círculo no sé si con eso se ve mejor ustedes me van a decirme bueno para esto para esto voy a copiar voy a copiar esta información a su costado ¿para qué? para el plano de localización y ubicación pero yo les había dicho que nunca hay que copiar de esta forma primero lo voy a tachar lo voy a tachar entonces para no usar porque me puedo confundir ¿para qué estoy haciendo eso? utilizar solo este gráfico como esquema como esquema ya entonces para eso dentro de esa circunferencia dentro de esa circunferencia voy a insertar la imagen que acabo de generar a su costado a su costado y acá voy a aproximar voy a aproximar ¿dónde está el predio? a ver ¿dónde está el predio? creo que está a a ver ya voy a identificar el predio aquí todavía voy a identificar voy a aproximar voy a aproximar voy a aproximar ¿dónde está? lo que estoy trabajando creo que está con color amarillo no, no, no es la manzana F incluso ahora puedo activar la manzana ¿no? claro puedo activar la manzana porque ya necesito ya a ver aquí LA manzanas a ver manzana ya voy a encender enter ahora ya aparece con las manzanas sí está plaza ¿no? al lado de la plaza a ver ¿qué pasó aquí? ¿dónde está la plaza? la plaza sí la encuentro aquí está entonces lo que estoy presentando está aquí ahí está voy a estoy aproximando miren estoy aproximando ahí está ahí está eso es una aproximación tengo que trabajar con escala selecciono el borde y aquí está la escala voy probando a qué escala voy a trabajar a ver escala 500 no escala 200 podría ser 200 escala 100 100 podría ser ¿no? a ver haciendo un ajuste creo que sí puede encajar lo que quiero es que se vea todo completo ahí está podría ser ¿no? podría ser pero no se ve completo a ver tal vez haciendo un ajuste a la parte superior o si no pues voy a trabajar con escala 1 200 ahí está ahí estaría el predio ¿no? sí ahí estaría el predio a ver ¿dónde está el model? a ver mi máquina no quiere trabajar está cargando parece que se ha cerrado no lo he guardado no lo he guardado bueno pasan esos casos miren estuve completando el trabajo y se ha cerrado de un momento a otro se ha cerrado de un momento a otro pasan esos casos y estás a punto de terminar el trabajo todo un trabajo de un día pero parece que está guardando constantemente ¿no? yo no he guardado yo no he guardado yo no he guardado a ver si voy a tratar de recuperar voy a tratar de recuperar a ver ya hemos guardado a ver aquí está a ver si voy a recuperar algo ahí está a ver algo se ha guardado algo se ha guardado calle 41 no se ha guardado no se ha guardado ya no se ha guardado pero no lo voy a hacerlo no lo voy a hacerlo rápido lo voy a hacerlo rápido ya les había prometido repetir esto a la siguiente clase porque tienen que quedarnos bueno ya había terminado todo solo que lo único que estuve haciendo era laminarlo para poder imprimir para poder imprimir para poder imprimir listo ahí está no ha quedado no ha quedado voy a cargar la aplicación voy a cargar la aplicación que se les ha enviado también lo voy a colgar junto con el video no se preocupe que era UTM UTM completa el lote 5 de la manzana F tamaño 1 ya enter enter donde quieres que se inserte los datos en esta parte ángulos le he puesto sí pero igual vamos descubriendo más opciones ahora ya también se ha insertado en la parte interna en la parte interna pero está muy grande muy grande bueno puedo reducir puedo reducir los a ver los los datos de las medidas ya MO bueno se ha insertado no dentro se ha hecho fuera y como se controla eso por eso gracias a lo que se ha apagado cuando yo pico dentro del polígono interior pues los datos se insertan de esa forma si yo pico fuera pues va a ser externo cual creen que es mejor creo que mejor es externo pero igual puedo modificar esto puedo modificar texto ahorita está como 1 a ver 0.5 creo que ya también va a ser muy pequeño a ver si ustedes consideran que así estaría bien bueno podemos proseguir creo que sí creo que sí los vértices también voy a modificar selecciono texto le voy a decir que sea 0.8 a ver ahí está bien si desean se puede acercar si ven que está muy lejos si ven que está muy lejos a ver listo listo ahí está ahí está lo voy a asignarlo con un color con un color y también le vamos a asignarle un espesor para que sea diferente a ver para que se note estoy exagerando ahí está listo ya está ahora voy a ir a esta opción voy guardando no vaya a parecer que me pase lo mismo que antes ya estoy guardando ya está qué es lo que estoy lo que he hecho era insertar una hoja A3 A3 ya no voy a escribir más datos A3 A3 horizontal cargar y cerrar ahí está voy a insertar el rectángulo como como margen esto sería nuestro digamos nuestro primer plan voy a ir acá a layout si a ustedes los pasos que estoy siguiendo les parece muy complicado no puedo seguir no se preocupen la práctica la práctica es lo que nos va a hacer que estos pasos sean pues más fácil y por eso les decía yo lo voy a repetir hasta que ustedes logren después he insertado una circunferencia aquí más o menos ahí lo muevo o lo desplazo listo aquí a ver si tengo acá a ver tenía dos tampoco se ha guardado lo que he desplazado tampoco se ha guardado lo que he desplazado y voy a generarle una copia para mi ubicación creo que es suficiente ajá es suficiente y lo voy a tachar porque me puedo confundir me puedo confundir voy a regreso a layout y a esta me aquí será escala 200 ¿no? 200 pero ¿dónde está el predio que estoy trabajando? está cerca una plaza es la manzana F5 aquí está ahí está nuevamente le voy a asignarle su escala porque tiene que estar escala si no está escala pues no no sirve ahí está pero no se nota ahora sí creo que tengo que presentar en escala 1 100 pero aunque hay acá escala 1 150 ¿no? pero no es tan usual tengo que trabajar ahí está ahí voy a trabajar está bien ahí ya ahí está ya ahí está tiene que estar centrado ya ahí está centrado tenía que llevar aquí lo que es el dato ¿no? de de área esta medida ¿no? esta medida tengo que llevarle ahí esto lo voy a escalar ¿no? lo que hemos hecho fue escalar bueno voy a aproximar creo que ahí está bien ya eh emo creo que sea un color por defecto ya igual los vértices listo voy a regresar ahí está ahí ya tenía que salir del layout y ahí está ahí está el predio ahora aquí es eh aquí es el de ubicación el de ubicación voy a entrar dentro del del layout más o menos voy a ubicar el predio aquí está el predio ¿no? ahí está el predio tiene que verse con bastante panorama voy a asignarle escala si esto era escala 100 a ver voy a poner que acá sea 1000 ya suficiente con 1000 ahí está ya con 1000 ahora voy a traer aquí el cuadro voy a traer aquí este cuadro copiar a ver voy a primero voy a cambiar sus colores ya porque normalmente está con color plomo cuando voy a plotear o imprimir no no nos va a ver ya aquí voy a cambiarle de color que sea rojo ya que sea rojo voy a copiar copy voy a poner a la hoja de impresión y quiero insertarlo en esta parte ahí está ah está muy pequeño ah eso no es un problema ¿no? escalamos a ver a ver a ver tengo que seleccionar todo escala a ver quiero que sea el doble creo que está bien ahí ahí está ahí está ¿qué falta ahora? un rótulo acá ¿no? un rótulo ya un rótulo y ese rótulo podemos podemos generar ¿no? tiene que ir nombre escala ¿no? a ver y voy a generar un plano básico un plano básico ya está ya ahí vamos a insertar un texto o si no podemos copiar a ver ¿qué texto puedo copiar? ya el perímetro ya puede ser ya y acá voy a decir plano de de ubicación plano de ubicación y aquí si quieres más grande bueno esto es cuestión de de ya voy a centrarlo ahí está plano de ubicación ¿a quién pertenece? propietario bueno propietario a ver si ustedes no quieren ver el color negro ahorita voy a cambiar de color ¿si? propietario titular ¿no? ¿si? propietario propietaria ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? bueno el quien está haciendo el plano pues ustedes ponen su nombre igual igual ponen su nombre ¿qué va después? escala ¿no? y acá se inserta un cuadro que diga ubicación grande una letra extenso no extenso sino más grande a ver acá ubicación nada más así ubicación y perimétrico puede ser no ya voy a colocar acá ya demasiado grande si creo que es demasiado grande voy a reducir al 80% ahí está entonces va a ser plano de ubicación ya ¿qué más va? escala escala fecha ya ustedes lo completan eso ya escala escala y voy a poner indicada ¿qué más? ¿quién lo ha dibujado? ¿a quién? falta acá ¿no? la localización digamos es Arequipa Arequipa o si no ponemos distrito 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 cerdo cerdo colorado o si no pongo cerdo caima caima nuevamente copio esa información ¿ya? y ahora ¿qué viene? provincia provincia Arequipa 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 tendría que ir aquí y algunos otros detalles más ¿no? tendría que ir ahí ¿en qué datum está? también tiene que ir ¿no? ¿en qué datum está? bueno ellos son datos que debo completar bueno aquí puedo señalar este predio indicando indicando su indicando ¿la fecha también creo que profesor se pone? claro fecha también se pone bueno voy a abrir ese archivo ¿ya? ustedes pues lo hacen de forma manual de forma manual o croquis nada más pues ¿no? imprimir nuestro pues nuestro plano aquí está bueno este es plano de 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 otro lugar ¿no? aquí está ahí está voy a voy a enviar al grupo ¿ya? voy a enviar al grupo entonces ahí está ¿ya? bueno yo puedo yo puedo copiarme esto ¿no? sino que estoy haciendo pues ¿no? bueno voy a copiarme ya pero ya he hecho el intento voy a copiarme a mi trabajo ahí está a ver yo he tratado de hacerlo ahí está a ver no he copiado todo no se ha copiado todo ahora sí creo voy a ir a mi trabajo bueno el rótulo pues es estándar ¿no? todos los componentes ahí está pero se nota que está muy pequeño muy pequeño bueno eso no es problema lo escalamos ¿no? lo escalamos creo que está bien ahí entonces mi plano tendría que eliminar mi rótulo mejor dicho tendría que eliminar y poder insertar y poder insertar este rótulo a ver este rótulo está bien un poco más grande ¿no? voy a aumentar dos puntos más 1.3 1.3 a ver ahí está entonces eso ya lo modifico pues ¿no? lo modifico de acuerdo al área ahí está ahí está espectacular propietario ¿ya? lo cambio ¿no? con mi nombre persi listo escala indicada fecha pues lo voy a poner noviembre coma 20 21 distrito era Caima ¿no? Caima aquí es Arequipa Arequipa bueno acá tiene que ser también nuevamente Arequipa ¿cuánto es el área? ahí está el área es 198.503 198.503 perímetro es 59.80 59.80 listo terminado terminado el plan terminado ¿qué falta? falta el norte voy a insertar acá el norte que trae autocad el norte a ver aquí sale muy muy pequeño ¿dónde está el norte? ha salido muy muy pequeño voy a escalar ya se ha perdido muy muy pequeño a salida a ver otro norte este norte ya o si no voy a aprovechar el norte de este plano ¿qué más puedo aprovechar? el plano perimétrico a qué escala está y el plano de ubicación inclusive esta 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 línea me puedo copiar ya para poder modificar copiar voy a mi plano y lo voy a pegar acá al costadito ahí al costado ya el plano perimétrico todo esto voy a escalarlo voy a escalarlo escala ya creo que ahí está bien copiar y acá ya un poquito hacia arriba voy a desplazar para que no haya traslape entonces acá necesito necesito un poco girar hacia arriba ya ahí sería digamos todavía sigue bueno tendría que reducir un poco en todo caso ahí está aquí ya ya se ha ya se está distorsionando bueno tal vez lo cambio a otra escala ¿no? a otra escala ahí está acá más yo no voy a tener problemas ya está ahí está bien plano plano perimétrico y también acá plano de ubicación plano de ubicación ahí ya y la flecha esta flecha ya lo elimino también esto lo elimino ya y voy a traer esta circunferencia donde está la ubicación del predio ahí está ahí está espectacular 1.000 y acá estoy en escala 1.150 estoy ahorita ya 1.150 listo ya está ¿qué más falta? ah el norte el norte está acá el norte ya el norte listo ¿qué más falta aquí ahora? ¿qué más falta? bueno el nombre de la calle está demasiado grande bueno esto pues puedo escalarlo ¿no? que sea más pequeño porque no me da buena presentación ahí está tal vez un poco ya ahí está calle 41 ¿qué falta ahora? el grillado el grillado y con ese grillado está terminado el plan puedo grillarlo por acá pero tiene que estar georreferenciado si no lo hago directo con el clips que estoy utilizando voy a insertar un rectángulo tengo varias posibilidades para poder insertar el grillado ya a ver el grillado para que sea un poquito menor ya listo ahí está bien voy a utilizar el comando chspace lo voy a conectar dentro del del model y aquí lo voy a acotar ¿dónde está el rectángulo? no veo creo que está con otro color ¿no? del mismo color y no se visualiza a ver si está no no está ¿dónde se fue entonces? a ver a ver a ver escape escape ¿dónde se fue? nuevamente en todo caso lo que estoy haciendo es comunicar comunicar mi layout con el model ¿ya? con el model ¿ya? ya debería estar seleccionado acá en el model pero no está a ver no está pero no sé dónde dónde se está yendo o estoy insertando una línea una línea blanca y por eso no lo visualizo ya comando search space selecciono acá te voy a dar doble doble enter y ya se conecta a ver está conectándose aquí está conectándose aquí en el equivocado en el equivocado entonces no es este el plano que quiero presentar sino el plano que quiero presentar es aquí está bien está bien esta parte voy a aplicar escape ya ahí si está seleccionado entonces acá lo voy a agregar en la coordenada ya o si no lo hago por defecto aquí una vez para ganarle porque ya creo que es obra que esté georeferenciado también puede acotar las grillas el autocad guión 19 S ya voy a ir aquí a sistema referencia me pide seleccionar el layout ya es me reconoce la escala le voy a decir ok ahí está el grillado ahí está el grillado ya ahí está el grillado ahí está tanto por por abajo por arriba ahí están las 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 medias un poquito voy a desplazar ya para que no haya listo ahí está todo completo esto sería nuestro plano básico ya nuestro plano nuestro plano básico ya nuestro plano básico voy a enviar una captura de pantalla para que ustedes puedan dibujarlo este plan ya para que ustedes puedan dibujar ya para que ustedes puedan dibujar no se nota creo que no se nota mejor lo convierte en pdf ya mejor lo convierte en pdf a la siguiente semana vamos a vamos a realizar el mismo trabajo pero ya con ustedes ahora yo he hecho si yo he hecho a ver acá te voy a elegir en pdf pdf ahí está que les parece cuánto nota ponen a este plano cuánto de nota y aquí está el predio el predio tiene mayor espesor que los demás si claro el predio tiene mayor espesor cuando al momento de imprimir cuánto ponen 11 de 0 a 20 no se no se que nota ponen ya eso lo dejo a criterio si ustedes me ponen un 10 bueno pues tendrán que hacer vuestro trabajo para un 11 si muy bien estoy haciendo así de la forma tan sencilla esto ya sería válido si está a escala está a escala voy a imprimir y voy a crear en el escritorio con el nombre de mi primer plano mi primer plano ustedes van a hacer vuestro primer plano voy a borrar todo lo que está la fecha todo solamente se va a quedarse con ese con ese nombre mi primer plano lo van a hacer vuestro primer plano hagan lo que puedan lo que quiero que reconozcan así háganlo de forma manual o sea con lapicero con lápiz lo que sea lo que quiero que ustedes identifiquen que elementos tiene un plano de ubicación hemos reconocido hemos reconocido los los vértices el ángulo interno las medidas del perímetro área expresado en metros cuadrados que sería para urbano también tiene perímetro tiene norte tiene el grillado de coordenadas ya grillado de coordenadas tiene el nombre que nombre es esto que nombre recibe es plano perimétrico plano de ubicación donde está localizado ese predio dentro de una habilitación urbana o dentro de una asociación tiene cuadro de datos coordenadas tiene aquí quien es el propietario que tipo de plano es la fecha la escala donde está ubicado cuanto de área y perímetro nuevamente entra como resumen en el rótulo en el rótulo muy bien les voy a enviar este plano les voy a enviar este plano al grupo y también como enlace para que ustedes puedan descargar así es que tienen información por todo lado ya por todo lado lo que estoy haciendo en esta clase tal vez muchos lo toman no sé algo positivo algo negativo bueno te lo dejo a tu criterio lo que quiero que tú reacciones no como lo como lo he hecho desde cero tal vez hoy día tú te puedes admirarte y a la siguiente semana te vas a reír de mi trabajo mira ha hecho su trabajo no ha respetado las normativas o las reglas del dibujo técnico me podría decir excelente eso es lo que yo quiero que ustedes encuentren si excelente mira ha utilizado no sé tamaño de letra tanto para escala uno ciento cincuenta que está mi perimétrico no es acorde no las letras bueno está bien bueno lo que quiero es que ustedes identifiquen si identifiquen los elementos eso ha sido la intención yo sé que van a comparar el plano lo pueden llevar a algún experto no puede decir que está mal pero si reconozco que está mal en tamaño de letra pero en todo lo resto está a escala si en tamaño de letra si no es coherente nada más eso si nada más eso si muy bien termino entonces ya enviado al grupo ya se envió al grupo ya se envió al grupo toda esta data que he utilizado también lo voy a colgarlo en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver muy bien alguna consulta aquí ninguna todos están esperando que termine la clase si una consulta vamos vamos en caso de los lotes es el perímetro perímetro no es cierto pero ahora en caso de las manzanas como se le llamaría en caso de las manzanas o sea me van a pedirme plano de manzanas no hay no así se llama este lo que es manzaneo no a ver aquí está pues no no sé por eso le pregunto profesor plano de ubicación ahí aparecen pues las manzanas en el levantamiento catastral así como tú lo has dicho aparece como manzaneo si primero se sectoriza luego se hace el manzaneo luego la unidad catastral así se llama el lote unidad catastral ahora vamos a ver está bien su pregunta está bien su pregunta a ver aquí está catastro donde está la la normativa de catastro del catastro a ver donde está nuestro nuestra información del catastro catastro 2 aquí está donde está nuestra normativa vamos a vamos a ver ubicación a ver quiero encontrar la normativa quien le se da catastro fichas catastrales material catastro tampoco está aquí estos son ya materiales yo quiero la normativa donde está la normativa catastral lo que está acá no eso es nuestras sesiones 1 matriz material catastro no tolerancia no lo que lo que les he dado de la normativa que vamos a estar estudiando la normativa bueno lo voy a descargar ahorita miren la web no nos vamos a quedar con la duda ya no nos vamos a quedar con la duda a ver aquí vamos a descargarlo en la web a ver vamos a descargarlo en la web aquí vamos a colocar manual de manual de levantamiento catastral así toda la información pues está está en el cielo toda la información está en el cielo ahí está este manual es el que hemos estudiado voy a ir a la pregunta que me has hecho aquí está a ver aquí está requerimiento de información y ahí que está encontré ya ahí está formulación del marco normativo primero se hace la sectorización en un distrito político se sectoriza y aquí está la indicación cómo se tiene que sectorizar ejemplo me dice acá se pueden agrupar paquete de 70 manzanas por sector el número de manzanas de sector no debe exceder los dos dígitos o sea que puede ser máximo 99 no puede ser 100 manzanas que puedan formar un sector y aquí está el cuadro esto puede ser el distrito a catastrar y se divide por sectores incluso me da cuál debe ser el sector uno dos tiene un porqué aquí está como premisa fundamental el levantamiento de un catastro urbano debe ser sectorizado en su hábito geográfico en dónde está la indicación cuál debe ser primero la delimitación aquí está a ver no lo quiere decir y acá empieza después de la sectorización en cada sector se van a crear las manzanas y eso se llama manzaneo catastral así tal como lo has dicho manzaneo catastral entonces dentro de cada sector se organizan ahora las manzanas y acá está el criterio hay que empezar en uno con el polígono que la manzana que se encuentre más al norte y si hubieren varios aquella que esté ubicado al extremo noroeste noroeste o sea hemos visto la información en AutoCAD la base registral la base registral ya se va a cerrarse la base registral que ya está ya las manzanas ya están codificadas pero es codificación antigua pues no no podemos decir que está mal está bien esta codificación no se ha hecho con la normativa vigente sino con la normativa anterior entonces eso también hay que emitir opinión técnica no es continuando de forma correlativa de izquierda a derecha de arriba hacia abajo similar a la sectoricio es igual a que decir en zig zag luego término en lote catastral en lote catastral ahora la manzana y el lote catastral ya empieza a contarse aquí está el polígono que se encuentre más al norte en este caso al norte hay dos dos predios o dos lotes si entonces cuál de ellos va a ser uno puede ser esto uno puede ser esta parte uno a ver para que se utilice mi mouse puede ser esto lote uno también puede ser lote uno pero acá me saca de dudas y si hubieren varios acá hay varios aquí el ubicado al extremo noroeste ah entonces aquí nos estamos ubicando en esta parte noroeste entonces esto va a ser uno esto va a ser dos entonces aquí está uno dos ahora tres ¿dónde pongo? ¿debajo de uno o debajo de dos? tengo que leer la normativa continuando la codificación de los lotes correlativamente en sentido horario ah ya horario entonces tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez doce ya esto es la codificación ya esto es la nueva codificación con el la nueva ley normativa ya con la nueva ley del catastro ya eso es entonces lote catastral manzaneo manzaneo catastral y sectorización sectorización esos son los términos muy bien ¿alguna otra consulta más? muy bien voy a capturar la la pantalla de los que están ya de los que están ¿alguna otra consulta más? ¡Gracias!